¡Suscríbete! Para que te lleguen notificaciones siempre que suba vídeos Aunque activa la campanita porque YouTube hace lo que le da la gana y no te avisa Además me puedes seguir por mi Instagram que también te lo dejo por aquí Porque subo un montón de vídeos bailando, fotos super guays y stories Que a veces subo 500 un día y luego otro día no subo ninguno Pero bueno, ya me iréis con haciendo Si vas a seguirme a Instagram desde este vídeo Coméntame en mi última publicación un emoticono de color rosita Para que yo sepa que vienes desde aquí He de decir que hoy me veo el pelo horrible No sé qué me pasa, me lo estoy viendo ahí en la cámara, estoy mirando y me lo veo feísimo Es lo que hay, de verdad, me da igual Pero no pasa nada porque llevo una sudadera de persona guapa Entonces, es lo que hay Y ahora sí, sin enrollarme más, ¿qué vamos a hacer hoy, Andrea y Flu? Pues hoy os vengo a hablar de una marca que yo creo que nunca he hecho hauls de esta marca Será el primero, si no me equivoco Que la tienda se llama Joins Es una página china, rollo Shein, Zaful, etc Me voy a probar aquí las cositas delante vuestro para que veáis cómo quedan He de decir que creo que ha sido un poco fail A mí me suelen decir a burro regalado no le mires el dentado, ¿no? Como se dice o algo así Pero, claro, esto, si a lo mejor os pasa a vosotras que estáis pidiendo algo O lo estáis comprando y pedís una talla S y os llega una L Dices, hello Así que bueno, no me enrollo más Yo os voy a enseñar las cosas que he pedido y las cosas que me han llegado Y vamos a ello En primer lugar me pedí un gorrito gris Más básico que nada La verdad es que yo esto me lo pongo un montón de invierno He de decir que esto es un completo sí Porque me flipan los gorritos y me gusta un montón como queda Lo encuentro súper mono, la calidad es súper buena Y ahora que ya empieza a venir el fresquibiri Porque, hola, estoy durmiendo con nórdico Por favor, decidme en los comentarios si vosotros también o soy la única Y un saludo a todos los flus de otros países en los que ahora mismo estáis en veranito En bikini y en la playita Que ojalá yo A esto le doy un 9 de 10 Bueno, un 10 Porque en verdad no tengo ninguna pega, me gusta O a lo mejor pica, ¿no? Un poco Me está picando aquí Un 9 de 10 Siguiente cosa que he de decir que esto no es para mí Es una chaqueta Ya pensando de cara al frío Vais a ver cositas un poco más abrigadas Es esta chaqueta en color así como beige, crudito Y por dentro, mirad En serio, súper buena calidad El pelito es súper, súper, súper gustoso Esta la pedí para mi madre y está encantada Pero eso sí Pedí una talla M Porque me dijo mi madre, coge la M Porque normalmente Bueno, pues ya suelen tallar bien estas tiendas Pero esta, como no había probado 100% No sabía Y pone aquí que es una XL Pues vale Pues no entiendo Y eso sí, mira, el forro de las mangas es lo más feo que he visto en mi vida Parece esto La colcha de la sábana de tu abuela ¿Te suena? Pues eso Feísimo Pero bueno, como no se ve Y ahora me la voy a probar para que veáis cómo queda Eso sí, para abrocharlo las primeras veces es un poco chustero esto Ay, qué Parece que me voy a esquiar Me estoy poniendo todo el kit, ¿vale? Venga ¿Dónde están los esquís? Esta sería la chaqueta Y así es como queda Voy sin nada de abajo Solo con los calcetines Es, en serio Súper mona Gordita Súper buena calidad Tiene los bolsillitos Que eso siempre perfecto Y me parece súper mona Esto os la recomiendo 100% ¡Bien! Oh Dios, qué calor Chaquetita 10 de 10 Me encanta Y ahora lo que os decía de las tallas Me ha pasado con esto Porque yo me pedí Quería como una chaqueta Eh... Para este invierno Gris Un poco más larguita Rollo corte más masculino Para poder llevarlo con todo ¿Vale? Pero es que yo me pedí Si no recuerdo mal Una talla S O como mucho M Y es que me ha llegado Una L O sea, he de decir Que todavía no me la he probado Mira, no he desatado Ni los botones Ni nada Que ya venía tal cual Eh... Me la voy a probar ahora Con vosotros No sé si me queda A lo mejor me queda bien Porque la otra Por ejemplo Pone que es una XL Pero eso no es una XL Es mentira Vamos a ver si esto es una L O no Eso sí La calidad buenísima Tiene botones también por dentro Para cerrarlo bien El forro Mirad Más oscuro Oye Da el pego total No sé si no me gusta Porque la veo como A ver Grande tampoco es Porque o sea Mira la manga Hola Espera que me baje la sudadera Porque voy en braguitas Entonces Esta sería la chaqueta Que claro Es lo que os digo Esto no es una L Porque mira Es que no llego ni No podría ni cerrarme los botones Ahora que lo pruebo O sea Es imposible Que hago Que hago Pues a esto le daría Un 8 de 10 ¿Por qué? Porque la calidad es buena El color me gusta De largo Pues también Ahora la veo muy Como un poco rígida Por haber estado ahí Toda doblada Pero La calidad es muy buena Me decepciona Lo de las tallas Que no lo entiendo Y que no me la puedo abrochar Porque dije No me la puedo abrochar Solo la puedo llevar abierta Como me pongo un jersey Gordo Así rollo Como esta sudadera Y me lo cierre Es imposible Así que Un 8 Siguiente cosa Que me cogí Es un mono entero Gris Que tampoco me lo he probado 40-42 No tiene sentido ¿No? Una M 40-42 Yo que sé Mira yo no miré Las tablas De tallas A lo mejor es culpa mía Puede ser Enorme Este es el mono ¿Vale? Me encantaría Que esto fuera gris De talla bien Sobre todo Parte de arriba Aquí te lo puedes atar Porque tiene esto Entonces te lo ajustas Toda la cinturita Pero las piernas Esto lo veo como Que es como demasiado largo Y entonces me hace ahí Toda la bolsa abajo De pijama Está aseguradísimo Así que bueno Le voy a dar a esto Un 6-7 de 10 La siguiente cosa Que pedí Es este top De aquí Que está Girado No me he dado cuenta Perdón Me encanta esta forma Que ha salido ahora Tenéis en un montón de tiendas Rollo Vesca Zara Inditex En general De este modelo Que parece que está ahora Súper en tendencia Este es el top En cuestión Llevo esto aquí abajo ¿Vale? Así que no le hagáis caso El top me parece Monísimo Me recuerda Así que bueno No sé Es muy princesita Me encantan las mangas Y nada ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo a este sí que le pongo buena nota Porque la calidad es muy buena Muy mono Y le doy un 9 de 10 Y ahora os voy a enseñar Otro top más No lo recordaba para nada Haberlo pedido Porque no me gusta O sea es que yo creo Que me lo han mandado Porque sí Porque es que Esto no me gusta nada Me lo probé Este estampado Parece bastante feo La verdad Me lo voy a probar Y me decís vosotros ¿Qué os parece? Mira Así es como queda Lo veo Es que esto como No sé Súper poco favorecedor A lo mejor es paranoia mía Y yo me estoy haciendo aquí Toda la olla ¿Vale? Pero no me convence para nada No que no Que me queda fatal Y le doy un 3 Un 3 Mirad Así es como quedaría Ahora que lo veo Pues mira Me parece bastante mono La verdad Lo recordaba más feo Lo único que no me gusta Pues mucho el escote Porque creo que Lo podrían haber hecho así Como más moni O recto Pero un poquito más abajo Que favorezca un poco más Porque si veis Es como que Lo coge como muy arriba Y está esto raro Pero las manguitas Me encantan Y queda como muy bailarina Este volante de aquí abajo También es muy cookie Así que en total Le voy a dar Un 7 El máximo fail Que os voy a enseñar Es este body de aquí Que me lo pedí Pues también Supongo en una talla S Me ha llegado Una talla Supuestamente S Mentira Y es enorme No me lo voy a probar Queda fatal No me gusta Nada Un 1 Siguiente Y me quedan Dos cositas más Por enseñar Que la primera Es esta americana De aquí Me encanta El estampado Me parece súper bonito Me apetecía una americana Así como más fluidita Y de estos colores Vale esto no es un vídeo de looks Que quede claro Porque ahora Queda horrible Todo con todo Pero la americana Me encanta Como veis Es bastante fluidita Y por ejemplo Es que con cualquier cosa Esto lo puedes poner Con un tejano Básico O con un tejano negro Uno blanco Y luego debajo Un jersey finito O un top Y puede quedar Monísimo de la muerte Y por último Este body Gris Como no Todo gris He decir que yo lo cogí Pensando en las clases Para ponérmelo Yo que sé Con cualquier Chándal debajo Tiene capucha No sé Lo encuentro muy mono Mirad Así es como queda el body Me lo he puesto Con un chándal debajo Para que podáis ver Más o menos Como queda Es bastante alto O sea Se mete Por el culillo Un poquillo Me parece que queda Súper súper bonito Y capuchita Vamos Que lo tiene todo Señores 9 de 10 Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si es así No olvides de darle Un súper like Dejar un comentario Abajo Que voy a estar leyendo Y contestando A todo Todo Y nada Que me callo ya Que muchísimas gracias Que somos casi 190.000 Estoy Alucinando Y que nos vemos la semana Con un nuevo vídeo Que os súper adoro Y os mando Millones de besos Ay ¡Ay!